Cruce de acusaciones entre el gobierno y ecologistas por la muerte de un manifestante en Francia. Dos días después del fallecimiento de Remifres en una protesta contra un proyecto de embalse, los ecologistas han criticado el silencio del Ejecutivo durante 48 horas y el gran despliegue de las fuerzas policiales. El gobierno denuncia una instrumentalización política. Ayer se registraron enfrentamientos en la ciudad de Albi durante una manifestación para recordar al joven. El fiscal de Albi explica que basándose en las lesiones anatómicas halladas, el médico forense no puede ni afirmar ni negar que el origen de la herida provenga de una granada lanzada desde la zona donde estaban atrincherados los policías. Una investigación judicial está en marcha para esclarecer lo sucedido. Los padres del estudiante de ciencias ambientales consideran que se trató de un homicidio voluntario. Un testigo cuenta su versión de lo sucedido durante la manifestación. Hubo varios lanzamientos de granadas aturdidoras y pelotas de goma. Después nuestro colega estaba en el suelo. Al parecer una granada se quedó bloqueada entre su mochila y la espalda y explotó en ese punto. La manifestación del sábado congregó a más de 2.000 personas en Siebenz. El presidente francés ha apelado a la responsabilidad de los actores públicos para rebajar la tensión generada. Gracias. Gracias.